Usted se acercó al hotel donde se concentró el plantel Yeneise para despedirlo hacia la cancha a color y también hay canciones. Equipo alternativo, los titulares son guardados para la revancha con Miner. ¿Cuál es tu opinión del lugar? No, no, esperamos que el partido de vuelta hagan las cosas como las tienen que hacer, nada más muchachos. Quedó claro que no era falta. Nos recagaron mal, o sea, era gol. Nos cagan siempre, pero bueno, esto Boca, nosotros seguimos adelante, no importa. Eso es por ser lo más grande del país, ¿o no, muchachos? Hermosa postal del Estadio 15 de Abril y López junto a Zambrano dándole consejo a los pibes. Barco, con 16 años, cuarto debut más joven en la historia de Boca. Yo hablé con él y me dijo, papi, dice, si me toca entrar, me toca estar, quedate tranquilo que la rompo, dice. Me va a tocar y me va a sacar para sacarme del equipo, me dice. Buena onda entre Russo y Asconzabal, lo tuvo como jugador Miguel Ángel Russo en Estudiantes al Vasco. Arranca bien Boca en el primer tiempo, lindo pase de Valentín Barco. Obando por izquierda, centro a la ambarela y Moyano termina atajando cuando entraba el volante central. Lateral por izquierda, otra vez de Barco, que se proyecta, pasa bien al ataque, centro, mal rechazo. La pelota le cae a Campuzano, lo ve a Obando, se perfila, zurdazo. Y sí, señores, hay gol de Boca a los 9 minutos del primer tiempo. Así lo vive Miguel Ángel Russo, vamos, vamos, buena, buena, dice Miguel. Ante el remate de Obando que se desvía en Brites y le da el 1 a 0. Se pone picante primero con este manotazo de García, después Orsini con Brites. Se dicen algunas cositas y cabezazo del delantero de Boca, ex Lanús, que juega como titular. Sale jugando, trata bien la pelota del equipo de Russo. Claro, Unión tenía 5 defensores y Boca le estaba ganando la mitad de la cancha. Miren los espacios con los que el conjunto visitante llegaba a campo contrario, pero no pudo prosperar. La última del primer tiempo es para el Tatingue, centro de la derecha, el que gana arriba es Cordero. Y perfecto, Javi García sacando al coro. ¿Quién debería ser el 10 de Boca? Uf, qué pregunta. Que vayan marcando ahí la zona y los otros que vayan por los costados, tanto Pavón como Ibríasco en el medio. Ojalá sea Cardona. Y el único que está ahora es el gordo, aunque se haya mandado la cagada. Se mandó la cagada, se tendría que haber venido, pero uno entiende, también era familia y después una Copa América quiso, quiso estar allá. Cardona es distinto, Cardona es distinto, es el que te dan ganas de ir a ver un partido de fútbol más allá de cualquier club. Lo tenemos nosotros, da gusto irlo a ver. A ver, un poquito más, a más. Luzo le pide algo más. A Varela, Boca empezaba a perder la pelota. Sin embargo, en el inicio de ese complemento, sale Malmoyano para Rebalicha López. Apenas afuera, el palo derecho del arquero de Unión. Y el Tatengue empieza a crecer. Primero con este centro, desde la derecha. Y Javi García tapando espectacular cuando se le metía en un ángulo. Y otra más para el conjunto local. Hermoso pase, tres dedos. Corbalán centro desde la izquierda. Cordero media vuelta y miren dónde le queda la pelota a Javi García. Se deshace en el banco de suplentes. Ascon Sabal insultando y ahí le queda en los tobillos la pelota a Javi. Debut en Unión y tuviste cuántas, en Huracán, tuviste tantas chances de gol como tuviste hoy. Tengo muchos U. Eso no sé si es bueno o mal. No, pero bien, bien. De a poco conociendo ahí a los compañeros. La verdad contento por tener situaciones. Al nueve, tener situaciones está bueno, te da confianza. Bueno, más si las metés. Pero no, contento con el funcionamiento del equipo y de a poco agarrando más confianza con los compañeros. Caniete abre para Zenón. Centro desde la izquierda. Cordero de cabeza. Cerquita y un cambio positivo en Unión. Nos sobraba un defensor. En la línea de cinco siempre nos sobraba uno. Entonces el Vasco leyó también desde afuera que por ahí podíamos sumar uno más a la mitad de la cancha. Y igualar a los volantes de Boca. Entonces creo que ahí le empezamos a agarrar la mano y empezamos a jugar. Otra vez. Zenón por izquierda. Centro pasado. Gana Calderón. Palomita de Gastón González. Apenas afuera del palo izquierdo. Pero no puede ser. Así se queja y lo vive el Vasco Asconzabal. Con su gorrito. Después aplaude y alenga a los jugadores. Otra más. Desde la derecha. Linda jugada de Machuca. Aguanta. Centro perfecto. Y golazo de Kuki Márquez. Para el empate del Tatec. El centro que metés para el Kuki impresionante. Sí, la verdad que lo vi justito. Y bueno. Se dio la posibilidad. Y gracias a Dios pudo concretar. Exactamente lo que pedía el Vasco era eso. Que me jugara el uno contra uno y poder terminar la jugada. Sonrisita del Vasco Asconzabal. El pibe le hizo caso. Y miren a Javi García haciendo el gesto como que la pelota se va. No sé si lo querés agradecer, le querés decir algo. Sí, no, no. Gracias. Muy buen centro, macho. Muy bien. Que siempre le estábamos diciendo porque puede un montón. Tiene todas las condiciones y así me alegro por él. La última del partido va a ser para Boca. Pavón antes de patear. Le tiran. Y por eso se va desviado. Uno a uno. Empataron en Santa Fe. Con Bronca queríamos los tres puntos nosotros. Pero bueno, hoy tuvimos la suerte de que jugó muchos chicos del club. Que es importante también. Tampoco tuvimos mucho tiempo. Tuvimos dos amistosos. Y nada, después de lo último creo que ellos nos obligaron a meter atrás. Y lamentablemente no hicieron el gol. Pero muy contentos por el debut de muchos chicos. Y también por el primer tiempo que hicimos. Vamos a tratar de dar lo mejor y tratar mínimamente de llevarlo a unión. A una Copa Internacional que es lo mínimo que le podemos dar. Cambiamos todo el equipo. Hay chicos que debutaron. Se van acomodando a primera. Algunos vienen de lesiones, de inactividad. Pero bueno, conforme con muchas cosas y para mejorar en otras. ¿Con qué llevan después del empate? ¿Con qué les da unión después del empate? Una tartita, una empanadita. Algo para recuperar. Una ensalada. Todo muy sano. Todo completito. Muy bien. No podemos quejar. ¿Te queda la preocupación de esos minutos en los que lo superó Unión? Sí, me queda. Porque tenemos cómo resolver de qué forma y de qué manera. Saliendo de... Tenemos la forma. En algún momento, por más que el rival te obliga, nos metimos muy atrás. Cosa que no nos gusta jugar. ¿Estás conforme con el plantel que tenés? Si queda así. Sí, sí. Estamos trabajando fuerte, bien. Convencidos de muchas cosas. Importante lo que busca, lo que tenemos en la cabeza. Y lucha para más para adelante. ¿Cuántas veces soñaste que llegó el Kuki? Porque al Kuki lo habrá visto cuando... Este te habrá visto... Perdón, no quiero decir nada. El chico, el chico. ¿Tiene cuánto? ¿Tiene 15 creo que cumplió? 15. Sí, la verdad que nada. Me pone contento más que nada por él. Le esperamos mucho de él. Y hoy ha sido importante para nosotros. Bueno, sirvió para sumar un punto. ¿Cuántos años hay entre el Kuki y Pachu que tiró el centro? Hay varios, ¿no? Hay varios. Y podría ser el hijo, te digo. La verdad que es un orgullo enorme. Para mí y para toda mi familia. Para todo lo que me acompañaron. La vengo peleando desde muy chico. Estoy desde los 8 años acá en el club. Y bueno, es el comienzo de, ojalá, una muy linda carrera. Así que ahora seguir metiéndole y con todo.